Tenemos las últimas noticias para el token XRP. Fijaros cómo la televisión estadounidense en Fox Business aparece aquí justamente en el titular de esta noticia cómo Ripple va a lanzar esa IPO, la salida a bolsa de Ripple, tras la finalización de la demanda. Fijaros, dice después de que Ripple ganara la demanda contra la C cuando la gane, veremos la IPO de Ripple y el ETF de XRP entre el año, este año 2024, finales de la recta final de este año y el 2025. Vienen eventos muy interesantes para la comunidad. Son dos eventos mega alcistas para el token como podrían ser los ETFs de XRP y la salida a bolsa de Ripple. Dos eventos destacables para nosotros, sobre todo, bueno, aquí se me ha colado una cosa, no son dos eventos, son tres eventos porque el más importante es la finalización de demanda. Finalización de demanda, ETF de XRP, IPO de Ripple, pagos transfronterizos, tokenización, mercado de derivados. Bueno, pues creo que está todo más que claro, ¿no? Más que claro lo que viene para el token XRP. Y claro, hay una conexión más, bueno, vamos a llamarla curiosa, ¿no? Fijaros, Elon Musk cambió la foto de perfil hace muy poco en X y bueno, como veis, una foto en rojo y azul, ¿no? Vemos lo que es la imagen de Elon Musk con los ojos de láser. Ojos de láser azul, igual a XRP, ¿vale? Se ha buscado el significado, dice probablemente indica que alguien apoya XRP y cree que su precio aumentará significativamente. Cuando hemos buscado, bueno, hemos puesto Blue Laser, igual a XRP, pues eso es lo que nos ha parecido, que probablemente hay alguien que apoya XRP y cree que su precio, o sea, cuando dice que alguien no se refiere a cualquier persona, nos referimos a alguien más. Bueno, vamos a llamarlo importante, entre comillas, ¿no? Como podría ser Elon Musk. La élite está detrás, detrás de XRP, ahí no lo pone, pero la élite es la que está detrás, chicos, detrás del token XRP. Y cree que su precio aumentará significativamente. Es una forma de expresar en broma su optimismo sobre el futuro de XRP, Elon Musk y el token XRP. Ya sabéis que Jed McCallum, el ex confundador de Ripple, que ahora mismo está como fundador en Stellar, ha trabajado con Elon Musk, o sea, que tenemos una conexión ahí importante. Y que Elon Musk también es pro cripto, lo cual podemos decir que Elon Musk está también muy interesado en el token. De hecho, fijaros, esto, la verdad que lo voy a compartir, pero no sé hasta qué punto es cierto, porque no tenemos la confirmación oficial de Elon Musk. Pero se filtra que Elon Musk holdea actualmente unos 16,783 millones de XRP. Una barbaridad casi. Bueno, 17.000 millones. Aquí lo veis, la billetera... Bueno, perdón, no, estamos hablando de millones, no... Vale, disculpadme. 16.783.000 XRP. La billetera se llama Musk y, según lo que se especula, es que Elon Musk tiene en su poder, pues, esa cantidad de 16,78 millones de XRP, cerca de unos 17 millones. Bueno, la verdad que tampoco sería algo, pues, bueno, desorbitado, ni una locura, ni nada por el estilo, porque Elon Musk, al fin y al cabo, su intención es convertir X en un banco. XRP sirve para los bancos. De todas formas, a mí me parece una cantidad muy pequeña, si al final la idea de Elon Musk es utilizar XRP en los pagos. Obviamente una cantidad muy pequeña. También es cierto que, como he dicho, como no tenemos confirmación, yo no lo puedo confirmar. Esto podría ser a cualquier otra persona que haya creado, pues, esta billetera y que le haya dado ese nombre, el nombre de Musk, ¿vale? Le podría ser también perfectamente. O sea, no tiene por qué ser Elon Musk sí o sí el que haya creado esta billetera. Lo que pasa es que me ha parecido interesante y, bueno, esta cuenta, por lo menos en X, de XRP Captain, Capitán XRP, pues, nos confirma, nos confirma que el token XRP es holdeado por Elon Musk, ¿vale? Por el dueño actual, el propietario de X. Y, bueno, pues, enlazamos esta información justo con la anterior sobre esos ojos azules. Bueno, esos ojos de láser azul, mejor dicho, que fue compartida y publicada esa imagen por parte de Elon Musk. Y, finalmente, fijaros, en Alemania, Frankfurt, experto en bolsa, sabe que XRP aumentará con más fuerza. Tenemos ese objetivo entre los 5 y los 10 dólares. La bolsa de Frankfurt, Alemania, confirma que el token XRP es capaz de lograr dichas marcas. Entre los 5 y los 10 dólares son inevitables. Hay que decir una cosa, lo repito, no me canso más de una vez. Ese precio no es el precio que sería el óptimo para la utilización de XRP en los pagos transferronterizos. Seguiría siendo un precio mínimo para el token XRP. Quiere decir que XRP tiene que valer mucho más para que sea, pues, utilizable por parte de las instituciones bancarias, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y hasta el próximo vídeo, chicos.